Familias sean bienvenidos a un nuevo video en este canal que va a estar muy interesante Vamos a utilizar una inteligencia artificial para descifrar posibles identidades o los secretos de los payasos asesinos Es una inteligencia artificial que ha sido muy eficaz en todo este tiempo Utilizaremos la inteligencia artificial de Photoshop Una de las inteligencias artificiales más avanzadas hasta el momento Sean bienvenidos Como están viendo en pantalla, la primera payasa que utilizaremos será la payasa Pinky Una de las más controversiales y las más llamativas ¿Por qué? Porque es una niña que puede convertirse en una payasa de 3 metros de altura Bueno, número 19, ¿qué le quieres preguntar o qué le quieres pedir a la inteligencia artificial de Photoshop? Yo creo que preguntémosle cuál es su verdadera identidad, ¿no? Que revele su identidad Vamos a revelar la identidad de la payasa Pinky Y recuerden que estas son conspiraciones que nos está diciendo una inteligencia artificial Cabe aclararlo aquí, vamos a generar, vamos a esperar que cargue y vamos a ver sus resultados Esta inteligencia artificial te presenta tres opciones de las cuales puedes mirando Y esperemos a que finalice para ver estas tres opciones que nos dará Estoy emocionado por ver el resultado Y tu número 19 Él revela su identidad, no que le tapes con un antifaz Pero, ¿qué demonios? Le puso, le puso cosas en los ojos Y es como si tuviera sueño Vamos con la segunda opción ¿Qué? Le puso cinta Nunca dijimos que le pusiera cinta Y la cara de un... Se puso un maquillaje para sacarse los puntos negros Creo que no fuimos bastantes específicos Yo creo que es quítale el maquillaje Vamos a utilizar el traductor ya que no tenemos a la mujer bárboda Es remove makeup He aprendido inglés Porque tú me lo pediste la última vez que grabamos un video para la deep web Ok Vamos a revelar su identidad Ahora sí Remove hair makeup Vamos a generar Ahora sí tiene que ser muy cierto Tenemos que ser muy claros a la hora de pedirle algo a una inteligencia artificial Si no funciona esta opción Tenemos que ser más específicos Como quita el maquillaje ¡No! ¡Es una bebé! ¡No! ¡Sí! Detectó que era una niña Y por eso la convirtió en una bebé ¡Ah! ¡Ya se está refrentona! ¡Por Dios! ¡Ah! ¿Y si así era cuando era pequeña? No, mira Al igual La cabeza es proporcional a su cuerpo ¿Qué tal sea así? Miren Así se ve a la payasa Pinky Pero Chicos Estamos viendo que no es tan cachetona Miren eso El antes y el después Y sus ojos también varían ¿Y si la conviertes en una adulta? Para ver si se parece a su madre Ok Sí, me parece muy interesante aquí Vamos a pedirle Que ponerle años de edad Más Y no Hay que ser más específicos Aumentar su edad O envejecer A ver cómo se dice envejecer Grampa Get older Se dice Get older Vamos a ver Que nos vuelva La payasa Pinky Un poco más Anciana Y vamos a ver el resultado También podemos compararlo Con el payaso Crinky Que creo que se llama así Que vimos en uno de mis videos Que posiblemente podría ser Su padre Que es Crinky Este payaso que están Viendo en pantalla Falta muy poco No, no se parece para nada Creo que Se lo tomó muy en serio Eso de meterle años Miren eso Es una chialita Bien frentona Esta es la mejor opción Esta no Miren Esta es la mejor opción Pero no se parece A su madre Y a su padre Ni a su padre Yo creo que Vamos con el siguiente Si vamos con el siguiente Vamos con el siguiente La inteligencia artificial No fue muy exacta Con esta payasa Pero de pronto Con los que si Están por venir Puede ser exacta Vamos El payaso Mini Mini Un payaso Bastante apetecido Por todo El público Y por todo El mundo Vamos a ver Ahora si Su identidad Ya sabemos Que toca Decirle Que Remove Makeup Makeup Ahora si Creo que es pegado Pero no importa Yo creo que al igual Tendrá que entender Estoy emocionado En serio Esta foto Quería utilizarla Para ver La identidad De Mini Mini Es que es horrible Le podemos colocar También cabello Esperemos Yo quiero colocarle cabello Que la inteligencia Le ponga cabello Chicos Estamos por presenciar Tal vez Una de las posibilidades De la identidad De Oh Puede que Puede que Este sea cuando era joven Pues no es joven Es una anciana Pero ¿Qué tal sea él? Mira acá tenemos otro ¿Y sufrió de alguna enfermedad? ¿Qué es esto? Esto es un arma No se está apuntando Pero mira que este Se parece muchísimo más a él Y sus ojos lo tiene rojo Chicos Esta Puede ser la identidad De payaso Mini Mini Esta Es la que más se acerca Mira Mira Sí Es idéntico Es idéntico Chicos ¿Ustedes qué opinan? Es calvo Al parecer la inteligencia artificial Lo está haciendo bien Mira eso Son iguales Mira también el color de sus ojos Número 19 Esta opción Es la más acertada ¿Quieres ver la tercera? Miremosla Pero sin embargo Nos quedamos con la segunda Sí No Se parece a Thanos Como si fuera un humano Yo creo Chicos Yo quedé sorprendido Con este resultado Es lo más acierto Pero ¿Sabes qué vamos a hacer? Colocar el pelo Para finalizar Esto ¿Cómo se coloca pelo en inglés? ¿Cuándo aprendiste inglés? Pésimo ¿Cómo fue en inglés? Malísimo Vamos a ver Place Hey No se me salió tan las babas Place Ahora vamos a ver Al payaso Mini Mini Con cabello ¿Cómo cambiaría a este payaso? Vamos a ponerle unos rulos Como Shakira No puede que no le salga unos rulos Puede que le salga Vamos a ver ¿Por qué Melena Le va a salir A este payaso En 3 2 1 Una eternidad Más tarde Por Dios Mira eso Parece un cuerpo spin Lo que tiene ahí Tan gracioso Gracioso no Gracioso O sea le puso unas manos Colocándole pelo Están chistosos La última Uuuuh Para los dedos Están peinados Se me ocurre una idea Hay que ser un poquito Como específicos Vamos a seleccionar Esto por aquí Por acá Por los bordes Y le vamos a Colocar solamente Hey Nada más Hey 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 Hayres cabello Ya hemos aprendido Aprendido inglés Con Parse Y con Tim Suscríbanse Para más consultas Yo creo que está rápida La máquina Miren como carga Súper a piso No 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 Vamos con el siguiente Es turno Del payaso Doofy Haremos lo mismo Vamos A pedirle A la inteligencia artificial Que muestre Cuál es su verdadero rostro Entonces Remove Makeup A ver Que sale Ahorita aparece Un habitante De la calle Lo más seguro No sé si se fijaron En esta imagen Que en su pecho Tiene la imagen De mini mini Si En la parte de acá Como en la parte del pecho Miren muy bien Y si es otra entidad De mini mini O sea Una transformación De mini mini ¿Qué es eso? ¿Un robot? ¿Nos está diciendo Que el payaso Doofy es un robot? ¡Uy! ¡Uy! Ese se parece muchísimo Demasiado Vamos a meter un poquito De zoom Chicos Comparen Por favor Comparen 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 Miren Sí Se parece mucho Demasiado Este sería ¿No? Sí Creo que es él Vamos con la siguiente opción Otra lamina Vamos a pedirle Que agregue Rostros ¿Qué resultado Nos daría Add a dead face Face Me A ver Perdón inglés Pero Pues sí Si tú lo traduces Dice Agregar cara Hombre Pues es que Hay que ser más específicos ¿No? Por palabras Estoy nervioso Pero yo opino Que este podría ser Doofy también Es el que más se acerca Dios Esto es magia ¿Qué es eso? Iron Man Le puso barba Ahora Camilo La mujer barbuda El que canta Tutu La de Tutu No Pugo la transformó En chica Y si transformamos Un payaso En chica Lo podemos ver Más adelante Pero Me quedo con la primera Imagen Chicos Miren Vamos Con el siguiente payaso Vamos con el siguiente Así es El siguiente payaso Es Parza Que gracioso Vamos a utilizar La inteligencia artificial Para que los Aprende a hablar bien Vas a necesitar Una inteligencia artificial Para aprender a hablar Es que juntarme Tanto tiempo contigo Causa que me Bueno Como estaba diciendo Vamos a hacer Que la inteligencia artificial Los muestre Como sería Parce Con maquillaje De payaso De la D2 Estoy haciendo bien En la selección Porque quiero que sea Exacto Maquillaje Solo Maquillaje ¿Sabes como se dice? A de De Maquillaje Crumb Que mal inglés Oh Y eso está re épico Miren Uh Está épico Real Ay no Ahí parezco Como una payasa Operada Que le gusta ponerse Otras operaciones Me inyecté Los labios Los pómulos Y los ojitos Uy Esto parece Un Anastasia El siguiente payaso Es el Dos caras Este yo no lo alcancé A conocer Pero por lo que veo Era muy aterrador Demasiado aterrador Nos apareció En una casa Abandonada Y miren su aspecto Tiene Dos caras Una abajo Y si volteamos También tenemos Otra cara arriba Comparten solamente Los ojos Y los oídos Las orejas Que perturbador Es este payaso Te parece Si lo convertimos En un humano Dale Que humano nos mostraría Un famoso O uno Común Y corriente Uno más De la sociedad Pídele Pídele Que se convierta En humano Turn it to humano Dale Mientras tanto Mientras que carga Vamos a buscar También en el traductor Que coloque Una cara De un hombre Así ya tenemos El siguiente O la otra opción Para ser más específicos En este caso De que no logre Detectarlo Ni hacerlo Exacto Muchas gracias Número 19 Le falta muy poco Ok Tenemos No carga Las capas No están A través No carga No, no está cargando Así ya ¿Qué es eso? Le puso un sombrero Un sombrero Y una piel pálida Y si esa es la verdadera identidad Y utiliza un sombrero grande Para ocultar Su otra cara Uy Es súper cabezón Tiene cabeza de huevos Y es así ¿Qué? Puso una chica ahí ¿Por qué demonios Puso una chica? Esto está rarismo Puso un hombre En una especie de cisterna Parece un hombre De la India Yo creo que Mejor Hagamos nuevamente La petición Ponemos aquí Y vamos a ponerle Ahora sí Exactamente Una cara De humano Por favor Esperemos un momento Y ya veremos El resultado Chicos Estamos por ver ¿Qué es lo que nos ha arrojado La inteligencia artificial? Y es lo siguiente Miren Ese rostro O sea Si le quitamos esta parte De acá arriba Sí Es como La de una persona Pero una persona Que tiene sus rasgos físicos Muy exagerados De pronto El nariz muy grande Y unas orejas Bastantes grandes Pero miren Sí tiene Severa similitud Este no tanto ¿Y este qué? Otra vez Al mismo sujeto De antes ¿Qué tiene con ese sujeto? Yo opino que Se parece más a esto Es un Alien Podría ser un alienígena Mira De pronto Por eso Sus dos rostros Vamos con Luli Una payasa Muy interesante Aquí Tenemos a la payasa Luli Miren eso Es demasiado Aterradora Pero Es horrible Hiciéramos Ver Como tu madre Hiciéramos Ver El rostro Si fuera Una mujer De los madres De los madres Cuando aprendas a hablar Ahí sí Dialogamos Mira aquí Yo sé hablar Mejor que tú Relleno Generativo Y face Girl Así sería ¿No? Woman Ah sí Woman Porque Girl es niño Woman Generar Dios Nos va a lanzar Una chica guapa Una chica totalmente Desagradable Espero sea una chica guapa Si es guapa Porque como lo veo ahí Está horrible Y quiero ver algo guapo Diferentona Igual que su hija Pinky ¡Oh! ¿Qué carajo? ¿Por qué nos puso Una persona Totalmente diferente? No tiene nada que ver La payasa es blanca Y nos puso todo lo contrario Sí No entiendo Una persona de una piel oscura Una persona como gordita de la cara ¡Uy! Es horrible ¡Uy! Esta es japonesa Esta es horrible Mira Esa sí Mira cómo se vería Si fuera con ese aspecto Creo que daría más miedo Que la mismísima payasa Luzli Miren Sí Además que tiene la molleja Su vida Le pegaron un balonazo En el recreo Mira ese No No La segunda Esto parece más bien Es un meme Y si Y si la coges tú Y la haces pequeña ¿Será que la inteligencia artificial Lo haría? No entiendo Una vez más Vamos a hacerlo Con la inteligencia artificial ¿Cómo se dice? Hazla pequeña Make it small Lo dije Se me dice small Pero no dijiste lo otro De mí que es grande Make it small Conviértela en pequeña inteligencia artificial No nos decepciones Chicos Tienen que ver el resultado Es bastante raro Y perturbador Lo que ha hecho Esta inteligencia artificial No entiendo Vamos a ver en pantalla Ahora Estamos viendo como Una persona cortada A mitad Y tenemos como ¿Qué es eso? No entiendo No entiendo Eso parece donde salen Las mariposas En su capullo abierto Interesante Y llamativo Como lo hace Sí Yo creo que vamos con el último El último Con el payaso Lazy Número 19 ¿Qué le vamos a pedir? Que sea distinto Porque siempre le decimos Remove the make up Quitada del maquillaje No Esta vez haremos algo Totalmente diferente Y vamos a pedir ¿Qué? Coloque un bebé De verdad Porque el que está sujetando En sus manos Es un muñeco Es de plástico Es su bebé De plástico Colócalo ahí Addy baby ¿Qué bebé Nos va a poner? Nos va a poner Un bebé payaso O un bebé humano ¿Cómo lo va a reconocer Esta inteligencia artificial? ¿Como su juguete? ¿O realmente lo reconocerá Como si fuese Su hijo? Puede que Lo tome como el hijo ¿Tú crees que sí? Sí Estoy apostando O nos muestre Figuras raras Como nos mostró ¡Oh! Anteriormente Mira eso Pero mira La mano Es deforme Sí Mira también su boca Y está como gritando Mírale la boca Ay no 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 Esto no me gusta Oye Mira eso Los están gigantes Parece El bebé pinocho Parece un pinocho Y está haciendo ¡Ah! ¡Ah! Este fue el que más me gustó Este es el más verdadero Así se vería Si estuviera sujetando Un bebé de verdad Si tuviera un bebé de verdad Sería así Chicos Hemos llegado al final De este video Y lo único que tengo que decir Es que espero que Mejoren esta inteligencia artificial Porque hubo resultados ¡Ey! Pero hubieron buenos resultados A mí el que más me impactó Fue el del payaso Minimini ¿A ustedes cuál fue el que más Le llamó la atención? El mío Minimini Estuvo muy parecido Fue idéntico Y para mí fue Un buen resultado El mío fue el del payaso Duffy O sea Lo acercó Se aproximó mucho ¿Vas a hablar o no? Porque parece que fueras a hablar Es que pues no te quiero interrumpir Bueno ¿Vas a hablar bien o hablo yo? ¿Quieres hablar o hablo yo? Bueno ¡Hablo yo! Familia Si quieren que pasemos Sus fotos por inteligencia artificial Ven aquí abajo En los comentarios La palabra Yo Y nos estaremos comunicando Con ustedes Para que nos envíen las fotos A un correo O mejor Envíenla al Instagram Que está apareciendo por aquí De número 19 Envíen una foto suya Y después Estaremos pasándola Por inteligencia artificial Interesante ¿No? Nos vemos Nos vemos Nos vemos ¡Gracias!